Oh Divina Misericordia, Tú que eres fuente inalcanzable de amor y compasión, te imploramos que derrames Tus bendiciones sobre nosotros y sobre todo el mundo. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados y nos guíes en el camino de la verdad y la justicia. Oh Divina Misericordia, te suplicamos que tengas piedad de todos aquellos que sufren, que están enfermos, que están solos y desamparados, que les concedas la fortaleza y esperanza que necesitan para seguir adelante en la vida. Oh Divina Misericordia, te pedimos que nos ayudes a amar como Tú amas, a perdonar como Tú perdonas, a ser misericordioso como Tú eres misericordioso, que nuestra vida sea un reflejo de Tu amor y de Tu bondad. Oh Divina Misericordia, confiamos en Tu infinita misericordia y en Tu poder para transformar nuestras vidas y el mundo entero. Amén.